Hola gente, esta semana la demolición total de la patria a la que están completamente abocados la pareja de criminales de lesa humanidad que junto a sus niños usurpan el poder en Nicaragua, se acrecentó con el cierre de un puñado de medios locales la militarización de la ciudad de Matagalpa y el secuestro de 12 personas, incluyendo varios sacerdotes, por delitos de tal es espiritualidad, según nos describió con su propia lengua la mayor perseguidora de la religión en la historia de este país. ¿Qué hizo toda esa gente? Cualquier cosa menos cometer algún delito. Hablamos de periodistas esforzados que trabajaban en mantener informadas a sus propias comunidades, de sacerdotes y laicos que como respuesta al salvaje despojo de sus espacios salieron con el santísimo a arrodillarse a las calles de Matagalpa para orar y pedir a Dios por la libertad y la paz de Nicaragua y de pobladores que sólo salieron a las calles a reconocer que no hay ningún delito en ese actuar. La furia de la señora de los pentagramas invertidos no se hizo esperar y es que la envidia de ver que la gente quiere y escucha más a un según ella simple obispo que a la omnipotente mujer del comandante le corró de las entrañas cual si las tuviera rellenas de gusanos que luego salen por su boca en forma de sentencias fatales contra gente inocente. Bastó que escupiera su veneno contra esta pobre gente en sus acostumbrados dos minutos de odio para que de inmediato todos sus niños en la chanchera y la policía se hicieran eco del abuso y se dedicaran a secuestrar gente para controlar las agruras del kraken del carmen. Digo, ¿no hubiera salido más barato empinarle un tarro de Peptoismol? En fin, nos queda claro que Ortega, Murillo y su FSLN odian la paz. Por eso siembran la zozobra en distintas partes de Nicaragua. Odian la libertad de expresión y de información porque desnuda estos comportamientos criminales y odia al Espíritu Santo porque bueno, todo lo que es de las sombras odia la luz. Si compartimos el odio de la dictadura es necesario también que compartamos la tarea de salir de ella para que podamos vivir en paz, expresarnos con libertad y vivir nuestra fe si la tenemos sin miedo a los caprichos delirantes de un par de usurpadores. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.